Deja de llorar Sobre la arena del mar, seguro vemos pasar Una sirena con bikini de raya Cuídate el agua con sal, todo te puede aliviar Y que tu mar con una ola se vaya Tú cuentas conmigo, para que existen los buenos amigos Tu pana, no vaya, que todo se resuelve en la playa Tú cuentas conmigo, para que existen los buenos amigos Tu pana, no vaya, que todo se resuelve en la playa Déjate pensar y vámonos la fe a la playa Verás que al final, hoy todo se resuelve en la playa Y que un rayo de sol, que irrita con su calor Todas las cosas que te preocupaban Y que una ola en el mar, nos lleve lejos de acá Y la tristeza en un segundo se vaya Tú cuentas conmigo, para que existen los buenos amigos Tu pana, no vaya, que todo se resuelve en la playa Tú cuentas conmigo, para que existen los buenos amigos Tu pana, no vaya, que todo se resuelve en la playa Tú cuentas conmigo, para que existen los buenos amigos Tu pana, no vaya, que todo se resuelve en la playa Tú cuentas conmigo, para que existen los buenos amigos Tu pana, no vaya, que todo se resuelve en la playa Tú cuentas conmigo, para que existen los buenos amigos Tu pana, no vaya, que todo se resuelve en la playa Gracias por ver el video.